Muy bien. Bueno, Polcinetti tuvo la dificultad principal, que es un monumento muy famoso, el que le tocó analizar de manera tal que hay mucha bibliografía y mucho para estudiar antes de prepararse. La segunda cuestión importante que nos hizo circular alrededor del monumento, y quienes nos acompañaron pudieron ver, el público pudo interactuar. Es muy bueno hacer mover a la gente, porque si no te miran como un orante sumerio y se duerme la gente. Hacerla circular es muy bueno en cualquier exposición o actividad que hagas en público. Y la tercera cuestión importante es la comparación que hiciste con el monumento a Carlos Pellegrini y la plaza a Carlos Pellegrini, para poder hacer un análisis como el mismo personaje puede ser representado con similares y diferentes características según distintos artistas.